hola amigos de mi canal de youtube Maginti Constancio estoy aquí en la ex cárcel de Valparaíso voy a hacer un videito acá de del lugar este que ahora es es un centro cultural de Valparaíso lo que fue cárcel vamos a ir a ver el le voy a mostrar el polvorín que es donde se es un este lugar que estamos viendo que fue esto lo hicieron los españoles para resguardar aquí las la pólvora esto se llama el polvorín la pólvora que se guardaba para repelir a la armada inglesa en la guerra napoleónica esto se este el edificio en sito más más antiguo de Valparaíso que sigue en pie el primer sitio de conservación arqueológica vamos a mostrar un poquito para que explique un poquito lo que pasó acá un poquito de historia acá dice fue construido por los españoles en la época colonial entre los años 1900 1807 y 1810 tenía por funcional por funcionalidad almacenar la pólvora que luego sería trasladar a las baterías de cañones que existían en la costa para repeler a la armada inglesa en las primeras de las guerras napoleónicas este es el polvorín este es el edificio un sitio más antiguo que queda acá en Valparaíso fue la construcción la construcción más antigua que hay vamos a echar una miradita se supone que no me podía meter para acá pero me metí y acá almacenaban la pólvora los españoles y esto se usó ya después con la primera junta de gobierno en 1810 esto pasó a ser un lugar donde almacenaban las armas en la colonia cuando los españoles ven aquí al gobierno chileno lo utilizó como para guardar sus armas acá como arsenal y eso fue también los 840 después de eso esto se pasó a ser la cárcel de Valparaíso que fue destruida esta cárcel también en 1906 completamente destruida y este polvorín se mantuvo intacto y sigue siendo el miren si la reliquia esto vamos a dar una vueltecita para mostrarles más para que sepan un poquito esto está muy bonito esto es un centro cultural ahora hoy en día que le iban a pasar a la cárcel que está allá que también hubieron muchos en la época de la dictadura detenidos acá en Valparaíso aquí también estuvo Emil Dubois en 1906 en el terremoto Emil Dubois iba no arrancó de acá arranquearon muchos presos y se derrumbó completo ese edificio hoy lo restauraron y este es el polvorín y voy a darme la vuelta porque por aquí fue donde fusilaron a Emil Dubois en 1906 después del luego del terremoto entonces este es el polvorín que de verdad los españoles para protegerse la armada inglesa el edificio más antiguo del paraíso ¿qué les parece? muy bonito quedan en 1807 entre 1807 y 1810 para guardar la pólvora el polvorín y sigue en pie aquí en esta pared fue donde fusilaron a Emil Dubois el primer asesino en serie en Chile bueno para que conocieran esto me vine a dar una vuelta acá y a grabar esto un poquito de historia aquí frente al polvorín me despido que tengan buen día vine a darme una vuelta a Valparaíso y vamos a hacer otros videos por acá suscríbanse a mi canal den like y ojalá les guste los contenidos históricos chao que estén bien vamos a la vuelta vamos a la vuelta